Música Hola que tal amigos y seguidores de las redes sociales de Mega News Quintana Roo Bueno pues ya nos encontramos transmitiendo en vivo desde la avenida Tulum Y bueno lo que ustedes están viendo a través de sus pantallas Bueno pues esta maravillosa Bueno pues ustedes acaban de escuchar a uno de los Reyes Magos Bueno que les están invitando a toda su familia No todas las noticias que nosotros estamos dando en este momento Bueno pues son negativas, vean nada más Así que si tienen la oportunidad de poder acudir Acercarse por lo menos a lo que es parte de lo que es la avenida Tulum Bueno pues se lo recomiendo Ya que alrededor de mil personas son las que están participando en este evento En ese desfile navideño El primer desfile navideño Y bueno pues donde están participando centros escolares Clubes de baile Además de clubes deportivos Así que ustedes pueden apreciar varios de los De las diferentes rutinas Una, dos, tres Lente, gracias Y bueno pues vean como fundación Ahora sí, ahora sí vamos a contar con un Santa Claus En ese encendido de árbol Así que De verdad Es muy recomendable a ver si tiene usted la oportunidad de poder acompañar A este contingente Y sobre todo más por los inquilines Que son los que más disfrutan este tipo de actividades Y bueno pues como ustedes pueden ver Vean nada más Que chulada vean Ya tenía mucho que nuestro municipio no reportaba este tipo de actividades Pues obviamente por el tema de pandemia Bueno pues ya es tiempo de poder salir a la calle Y disfrutar de esta actividad La verdad que es más que nada recreativa para toda la familia Vean Venga vamos a ver Para comerla Es que me devuelvo el salto Díganle Hola ¿A dónde va el video? Para Mega News Para Mega News Saludos a Mega News Saludos a todos los que van a ver este video Ya estamos en Navidad Y oiga como la gente Se anima Bien pues esto es lo que está sucediendo Justamente lo que es en la Avenida Tulum Así que si tienen la oportunidad Saludos a todos de escena A todos los músicos de Cancún Muchísimas gracias Como ustedes pueden alcanzar a apreciar La verdad es que todos están felices Por este tipo de actividades Obviamente pues es parte de la reactivación Porque también los turistas acuden A lo que es a la zona de restaurantes Y también participan en este evento Daniel Oslavo Con personal de bomberos ¿De dónde camarada? Y vean nada más Casi me suena Bien pues Así que Este contingente Según datos recabados Con algunas de las autoridades Alrededor son de mil personas Las que están participando En este primer desfile navideño Obviamente previo Al encendido del árbol Que se encuentra en Plaza de la Reforma Vamos a hacerle como las canchas A ras de piso Así que si usted tiene la oportunidad Poder Bueno pues Nuevamente Le mantenemos la invitación abierta Para que usted pueda acudir Y presenciar Esto está sucediendo Justamente en lo que es En la avenida Chichén Con Tulum Desde ahí está saliendo El contingente Vean ustedes nada más Ahí está una conocida tienda de ropa Y bueno pues De aquí se va Derechito Todo lo que es la avenida Tulum Hasta llegar al Palacio Municipal Donde concluirá Este de verdad Colorido Desfile Miren Hasta una patrulla funcionó Llora Ah esa está bonita Bien pues Esto es lo que está sucediendo Alrededor de Varios carros alegóricos Más que nada Están participando en esto Y obviamente Pues no se va a dejar Ver que las familias Los padres De esos chiquirines Bueno pues Que acompañan Al contingente Grabando y tomando Foda fotos del recuerdo Para esta actividad Hola Vean nada más Esto es parte De lo que está sucediendo Así que No se lo pierda La verdad es una actividad Amable Está padre Traigan a su familia La fiesta no acaba Ya que en la plaza Y la reforma Ya hay un número Considerado de personas Que están en espera De que llegue Este contingente Y sobre todo Para Todo para El encendido Del tradicional Árbol navideño Bien pues Este contingente Parece que no tiene fin Vamos a continuar Dándole puntual cobertura A esta actividad A este colegio de actividad Así que Parte de lo que es La vialidad De la avenida Tulum Cerca de lo que Es la zona Del crucero Bueno pues Permanece cerrado Así que tome Precauciones Para poder Transitar libremente Y sin contratiempos Bien pues Con estas imágenes De De este carrito Nos vamos a despedir Así que los invitamos A todos los cancuneses Y sobre todo A los que se encuentran De paseo Con la familia Bueno pues Que se den una vueltecita Por la avenida Tulum Donde se está realizando Esta maravillosa actividad Del primer desfile Navideño Así que No se lo pierda De verdad Está muy colorido Y aquí Todos están participando Para celebrar La llegada De la navidad Deja Vamos a caminar Por este Vamos a caminar Por este Por este sonido Que yo vivo En la rienda Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y por otra no llega En el nuevo Puma Me voy a ir Sigo consigando De par Y todos los días Sí Bien pues Por mi parte Eso es todo Con estas imágenes Ahora sí me voy Porque tengo que tomar fotos Por mi parte Eso es todo Nos vemos En la siguiente transmisión